El calentamiento global está despertando un virus zombie congelado en el Ártico. El deshielo del permafrost, que ha preservado virus durante milenios, planea el riesgo inminente de liberar un virus zombie, que podría desencadenar brotes de enfermedades desconocidas, advierte un grupo de científicos. Señalan que estos virus pueden generar enfermedades que en el norte del planeta podrían transmitirse al sur del mundo, con potencial de infectar a los humanos y provocar nuevas pandemias. El permafrost, abarcando una quinta parte del hemisferio norte, sirve como un radicario de virus antiguos en condiciones ideales para su preservación. El suelo frío, oscuro y carente de oxígeno ha mantenido congelados patógenos durante largos periodos, como ilustra quien compara su resistencia al paso del tiempo con la capacidad de un yogurt para permanecer comestible durante después de 50.000 años. El cambio climático ha desencadenado el deshielo del permafrost, especialmente en regiones como Canadá, Alaska y Siberia. Sin embargo, los científicos señalan que la verdadera amenaza radica en la desaparición del hielo marino del Ártico, impulsada por el calentamiento global. La falta de atención a esta amenaza latente es evidente, según Jean-Michel Claverie, quien destaca la necesidad de establecer instalaciones de cuarentena para identificar y tratar rápidamente posibles brotes, evitando una propagación descontrolada. ¡Gracias! ¡Gracias!